bastones hasta ahora hemos visto solo a través de los bastones por eso percibimos las diferencias de luz blanco y negro los bastones están acá en la retina pero además de los bastones también tenemos los conos son los conos que son sensibles a los colores entonces hoy vamos a ingresar a la dimensión colorida a través de las temperaturas del color vamos de una entonces comprender un poco la anatomía del ojo nos va a ayudar mucho después a comprender el funcionamiento de nuestra cámara hay comparaciones hechas ya en 1700 y pico así y vas a ver que muy similares entonces temperatura del color cada color tiene su temperatura colores más rojizos colores más azulado dentro del recuerdan dentro del espectro visible humano entonces esa escala de temperatura era fue creada en base a un modelo teórico de un cuerpo negro ¿qué quiere decir cuerpo negro? es como si yo agarrase un pedazo de hierro y comenzase a dar energía y calentarlo entonces ese pedazo de hierro va calentando va pasando de rojizo cuanto más caliente más azulado le va quedando entonces le va haciendo esa le va pasando por esa graduación por ese espectro sí y a través de ese modelo hemos creado esa escala esa escala de temperatura del color ¿no? que tiende a variar de 1800 a 7.000 o 8.000 kelvins entonces 1800 kelvins está ubicado ¿quién? por ejemplo la llama de vela llama de vela el fuego ¿no? y vamos transicionando hasta llegar a 5.000 por ejemplo tenemos la luz del sol al mediodía 5.000, 5.500, 5.700 que es el medio el blanco así entonces yo salgo de rojo y voy llegando a un blanco y del blanco voy saliendo a su lado que ve los tones de la sombra así ¿vale? ¿y qué quiere decir eso? entonces esa escala no solo vamos usar después en la fotografía ¿no? o sea yo agarro una caja de lámpara también voy a tener la temperatura del color ¿no? con cada lámpara por ejemplo yo sé cuál color va a emanar a partir de esa escala de temperaturas entonces si mi lámpara sitúa menos de 5.500 kelvins por ahí yo sé que ella va a emanar una luz de roja maría así por ahí ¿no? y después de eso de 5.500 va a ser una luz más fría azulada entonces ahí yo empiezo teniendo este concepto de luz cálida y luz fría así o sea eso es súper óbvio ¿no? si abriamos ¿no? estamos viendo así puede parecer óbvio pero es por esa obviedad que tenemos tenemos la tendencia de viciarnos en los colores así entonces vamos a focar acá en ese ese fato de luz cálida y fría ¿no? eso en la fotografía nos va a ser muy muy útil ¿no? en el sentido de que quiero transmitir con la foto ¿no? que transmitir ambientes más cálidos más acorredores más fríos más distantes y su ojo envasado a un sentido común ¿no? o sea tu mente puede crear otras conexiones para transmitir que se yo ¿no? por ejemplo acá yo estoy usando una luz fría y al fondo una luz caliente entonces crear esos contrastes también es interesante y eso y ahí aprender a mezclar los colores ¡wow! es todo un arte que ¡uf! o sea yo yo personalmente estoy ahí tateando así ¿no? porque porque los colores yo doy mi ejemplo personal así ¿no? o sea tengo mis respetos a los colores porque realmente vivimos la dimensión del color ¿no? o sea yo o sea yo mismo yo puedo recordar los momentos en donde yo he vivido los colores así visto los colores ¡wow! y eso también determina la forma que tú vas a trabajar ¿no? o sea pero de repente yo trabajo solo en blanco y negro porque no estoy habitando esa dimensión colorida ¿sí? o sea estoy hablando así es la forma que yo intento crear ¿no? y traigo esa reflexión para eso para generar ese pensar ¿no? o sea ¿qué sientes tú en ese día? ¿qué ves? ¿no? ¿estás viendo los colores? ¡wow! como los colores me llaman ¿no? de repente tú ves una composición que es ¡wow! unos colores increíbles entonces eso te puede inspirar a ser una fotografía ¿no? es no perder ese ese vinculo ¿no? entre lo que veo y lo que siento así crear ese puente ¿no? y estar consciente de eso así por ejemplo de una imagen que he hecho usando ese contraste entre el frío y el caliente ¿no? entonces fue una foto que he hecho yo vi vi esas luces y ¡bacán! intenta mirar fotografías así ¿no? va a haber un montón así entonces se va a dar cuenta que va a haber un montón de fotografías hechas con ese contraste entre frío y caliente ¿sí? entonces hoy solo quería traer así esa intro a temperatura del color porque nos va a servir mucho después adelante cuando hablamos de balance de blanco el famoso balance de blanco de la cámara entonces ¡oh! todavía no agarra la cámara aún no habla nada de la cámara ¿qué aprende aquí a manejar? es que ya como esas comparaciones del ojo a la cámara o sea tenemos que entrenar nuestro ojo ver las luces antes de salir y agarrar la cámara así ¿no? es lo que pienso así ¿vale? no sé si tiene alguna duda de temperatura del color o algo a agregar deja ahí en los comentarios no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo hasta luego